¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue tu reencuentro con el público chileno? Bueno, feliz. Les mando un saludo grande a los que están ahí en la quinta, a todo el público y a todo Chile también. Realmente estoy feliz. Este premio es un premio que uno sueña, que quiere mucho y que es el cariño de este público al cual yo pertenezco, del cual provengo. Es mi raíz, mi origen. Así que estoy, imagínate, muy feliz. Justamente hoy es tu cumpleaños. Me imagino que mejor regalo que este no pudo haber. No, hoy día ha sido un día increíble, lleno de emociones, coronado con esta fiesta que para mí va a ser inolvidable. Yo creo que este día va a quedar en el recuerdo como uno de los más lindos de mi vida. Así que imagínate. Has estado varias veces en la Quinta Vergara y el público sigue incondicional a ti. ¿Cómo te explicas esto? Yo creo que, bueno, siento que hay que trabajar mucho. Hay que estar permanentemente sacando nuevas cosas, canciones que estén gustando. Y creo que es el trabajo y la responsabilidad lo que hace que el público reconozca eso. Ahora, es tan corto esto, es tan rápida la emoción. Uno ya terminó. Me dan unas ganas de que hubiera sido más tiempo, disfrutar más. Pero ya las emociones se van desvaneciendo y va a quedar en el recuerdo de esta noche como la más linda. Alberto Plaza, ¿sigue siendo el mismo que le cantaba a la vida? Sigo siendo igual, enamorado como siempre, muy tranquilo, muy sereno, con un enorme amor por la vida. ¿Se podría decir que has llegado a una etapa de madurez, lo profesional? Yo te diría que sí, que estoy en un estado muy interesante. Porque tengo experiencia y tengo un futuro muy lindo, porque se me han abierto las puertas de muchos países de Latinoamérica. Hoy día estoy viajando a recorrer con mis canciones gran parte del continente. Ahora mismo me voy la próxima semana a Colombia, a Ecuador, a Venezuela. Este es un momento muy interesante, muy lindo de mi carrera. Bueno, Alberto, te felicitamos por tu éxito. Mucha suerte en tu viaje y en todo lo que emprendas. Gracias, felicidades nuevamente. Gracias.